Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y hoy traigo un juego que me gusta mucho traer al canal ya que soy un gran apasionado de los juegos de cartas. Sobre todo juego muchísimo al Hearthstone. Ya sabéis que es un juego de cartas tipo Magic, donde vamos jugando con cartas de ataque, de defensa, con hechizos y donde podemos hacer todo tipo de combos. Normalmente son juegos que juegas online contra otras personas y a mí me tienen súper enganchado este tipo de juegos. Pues tenemos un juego en realidad virtual tanto para MetaQuest como para Steam VR muy basado en el juego Hearthstone. Se llama Cars and Tank Cars. Eso sí, va a ser un vídeo tranquilo, lento, pausado, al ritmo de las cartas. Ya que es un tipo de juego muy calmado donde tienes que estudiar mucho las jugadas, pensar dos o tres jugadas por adelante para poder intentar ganar. Vamos a probar el modo contra la máquina y el modo online. Vamos a ver qué os parece. Bueno, pues ya estamos dentro del juego en su versión MetaQuest 3. A nivel visual es bastante sencillo, pero tenéis que tener en cuenta que es un juego de cartas. Luego en el tablero es donde se ve bastante bien y lo que es la mecánica de las cartas. De entrada el juego está localizado al castellano. También tenemos misiones diarias y hitos para conseguir. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, gana una batalla con un mazo en que la facción principal sea Dungeon Master. Aquí tenemos los niveles que voy consiguiendo y lo que me van dando. Si llegamos al nivel 11, pues me darían 50 de oro. Si aprieto el botón de la izquierda, aquí tengo mi rango. Yo estoy ahora a nivel 13 y mi clasificación online es 250. También hay pase de temporada. Aquí tenemos los sobres, que es una de las mecánicas importantes del juego. Hay cuatro facciones y, aparte, hay luego sobres genéricos. Aquí tengo también el oro que tengo. Tengo 275 de oro y 30 de diamante. En este caso, ¿veis? Los sobres valen 200 de oro. El oro lo vais consiguiendo a medida que ganáis partidas tanto contra la máquina como online. Por ejemplo, ahora voy a comprar un sobre y para comprarlo, pues mantengo las dos manos y ahora me descontaría 12 de oro y abriría el sobre. Esto me da cartas. Y estas cartas las puedo incorporar a mis mazos. Ahora le daría a reclamar y cada carta cuestiona unos atributos de ataque, de defensa o mágicos. Depende de la facción que seamos. Le damos a reclamar y esto nos lo enviaría a nuestro mazo. Si aprieto el botón izquierdo, aprieto aquí el mazo y aquí tengo mis mazos. Si estiro la mano hacia atrás, saco la mochila donde tengo todas las cartas. Y aquí mi mazo. Yo lo puedo personalizar. En cada mazo hay 40 cartas, aparte de la clase. Por ejemplo, tengo de clase Dungeon Master, tengo 21 cartas de esta clase. Luego tengo una clase secundaria que sería Agur Order y luego las cartas neutras. En total suman 40 cartas. Aquí tenéis la explicación de cada una de las cartas y el coste que tiene cada carta. Esta tiene un coste de 1 para lanzarla, coste de 2 y bueno, como si fuera Hearthstone. Ocultamos esto. Vamos a jugar primero contra la máquina. Jugar contra la IA. Fácil, ¿ves? Apreto el menú, me voy a mazos, seleccionaría uno de los mazos que me interesa y lo pongo aquí. Ahora estaría jugando con la máquina. Miro las cartas que tengo, si me interesan. Podría re-robar que perdería una carta y me haría una nueva selección de cartas. Le doy a aceptar. Y el objetivo es, ¿veis que le marca un corazón con 30? Es hacerle llegar la vida a cero. Lo que es de color azul es el maná y luego la moneda de la izquierda es como mejorar las cartas. Ahora me toca mover a mí. Puedo mover el caballero, hacerlo avanzar una posición y luego podría tirar una carta que me pide 1 de maná. ¿Veis? En color azul es el coste de maná. Esta le cuesta 2, 3, 2, 1, 4 y 1. Este, por ejemplo, cuesta 1 de maná y lo que hace es infringe 4 de daño y recibe 2 daños directos. Haría 4 de daño, pero me haría 2 a mí. Así que en principio esta no. Voy a tirar esta. Cuando ganas vida, esta gana 1 de protección. Lo tiro aquí. Para pasar la ronda, cogeis el reloj de arena y lo giráis. Ahora, ¿veis? Le he hecho 1 de daño y le ha bajado a 29. Él tira carta. Me tira una carta de un guerrero que tiene ataque 1, defensa 1. Y luego un esqueleto que tiene ataque 0, defensa 1. ¿Para qué sirve si el ataque es 0 y defensa 1? Pues para poder bloquear un ataque de otro guerrero. Entonces, yo ahora puedo tirar una carta de maná de 2. Tengo diferentes opciones. Este esqueleto que si lanzó un hechizo gana vida. O este otro que después de lanzar un hechizo también tiene mejoras. Voy a lanzar esta. Y ahora lo que voy a hacer es atacar con este y con este. Y él puede elegir o dejarse atacar directamente al cuerpo, que tiene 29 de vida, o enviar a algún guerrero a defender. Tiramos el reloj. ¿Veis? Ahora defiende. Le mato porque no tiene ataque. Pero ha parado el golpe. Y ahora lo mismo. Ha enviado a un defensor. Así no le ha hecho daño en su vida propia, sino ha matado a sus guerreros. Le toca a él. Ahora ha tirado una carta que me ha hecho 2 daños en el guerrero. ¿Ves? Me ha bajado 27. Tengo 3 de maná. Pues ahora tiraría esta carta, que son 3. Y la pongo aquí. Podéis decidir en qué parte del tablero la ponéis. Luego, podéis tirar para adelante las fichas que queréis que ataque. Y ahora este, por ejemplo, hará 1 de daño, 1 de daño y 1 de daño. En principio le haremos 3 de daño si no envía el caballero que pare. Le damos a atacar. ¿Veis? 1 de daño, 1 de daño y 1 de daño. Le hacemos 3 de daño. El objetivo es que llegue a 0. Él ha tirado ahora un hechizo. Y me toca a mí otra vez. Ahora tengo 4 de maná. Cada ronda sube el maná. Pues voy a tirar esta carta de 4. ¿Qué hace? Esta me la preparo para luego. Esta ya es fuerte. 5-3. Voy a tirar todos los guerreros hacia adelante. Y ahora giro el reloj. ¿Veis? Y ahora le hago daño, daño, daño y daño. Ya lo tenemos a 21. Le ha tirado una bomba que le ha matado casi todos los guerreros. Con mágica. Y ahora lanza a 2 guerreros. Ya parecía que tenía la partida perdida. Y fijaros cómo ha remontado. Vale, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Puedo bloquear? Si puedo. ¿No me dejará bloquear? No. Entonces me hace 1 de daño. Vale, ¿qué puedo hacer ahora? Tengo 5 de maná. ¿Este qué hace? 4 de daño. Que él tiene 5 de defensa. Vale, tiraré estos esqueletos al principio. Vamos a tirar este. Vamos a poner 10. Mira, este haría 3 de daño, pero en principio sería... Vamos a tirar otro. Este. Vale, y ahora puedo atacar con 2. Voy a atacar con este. Este no me deja. Pasamos turno. Vale. Mata, pero no le hago daño al cuerpo. Bueno, se está complicando. Me toca a mí. Vale. Tengo 6 de maná. Inflinge 3 de daño y gana 2 vidas. Mira, a ver si podemos... Me han hecho 3 de daño y he recuperado 2 vidas. Y este ha ganado vida porque cuando envío magia, gana vida. Vale. Este lo vamos a poner aquí también. Y nos queda uno de 3. Y este puede hacer 2 de daño también. Vale. Y me da vida. Me queda uno de maná que lo podría utilizar como hechizo. Y por ejemplo para atacar a este. Le bajo 3 de vida. Me quedan 28.000. Y ahora vamos a intentar atacar con todos. Luego os enseñaré el modo online. Giramos. Vale. Bloquea el ataque, pero sobrevivo. Este también lo bloquea. Este lo bloquea y le mata. Y le hago solo un punto de daño. Le toca a él. Me ha hecho 3 de daño con una carta de magia. Y tira un par de guerreros más. Me tira magia y me mata otro. Vale. ¿Qué puedo hacer ahora? Mira, vamos a ganar 5 de vida. Este de 2, ¿qué hace? Vale. Vamos a lanzar este primero. Y ahora vamos a tirar el hechizo. ¿Qué hace? Que gane 5 de vida. Y me tira unas cartas al tablero. Bueno. Vamos a intentar atacar. Paso el turno. Vale. Le he matado 1. Parar al golpe. Vale. Lo mato. Vale. Le quedan 18 de vida y a mí 27. No se ha tirado ahora. Un hechizo que nos ha matado un guerrero. Y tiramos un par de criaturas más. Ha tirado una rata ahora con defensa 7. El color rojo es la defensa y el gris el ataque. A ver qué tengo yo. Vale. O podría frenar el ataque. Vamos a frenarlo. Sí. ¿Puedo frenar con este? No. Solo con este. Bueno. Prefiero que me haga daño porque si no me lo va a matar. Entonces prefiero aguantar. Mira. Este mata a una criatura enemiga con 5 menos de ataque. Vamos a matar la rata. Que es una rata potente. Ah, no me deja. ¿Por qué? Mata a una criatura enemiga con 5 menos de ataque. La rata tenía 2. Bueno. Mato a este guerrero. Vale. Esta carta también hace 3 de daño. Y aparte. Afecta las de al lado. ¿Veis? Y me queda una carta de 1. Vale. Les tiraremos este. Y tiramos todas las cartas para adelante. Pasamos turno. Ya veis que la IA juega bastante bien. Vale. Me han matado ahora. 1. Y todo depende mucho de las cartas que recibamos. Se me está complicando. Vale. Podría pararlo. No. Con este. Pero no me interesa. Prefiero que me haga daño. Vale. Otorga. Vamos a coger una criatura enemiga. Vamos a coger una criatura enemiga. Vamos a coger. Pasamos turno. ¿Veis? Era temporal. Lo que tengo que hacer. Me voy a tirar un hechizo. Uf. Me está complicando mucho. Bueno. 10. Voy a tirar todo lo que tengo. Esta carta es fuerte. A ver si aguanta. Es un 6-6. Y tira un 5-3. Me ha tirado un hechizo directo. 1, 2, 2. Mira. Esto me ha dado vida. Es una carta que yo había tirado ya. Y me ha dado vida. Bueno. Pues vamos a tirarlo todo. No sé si lo va a poder parar. Esperemos que no. Vale. Ataca a mi cuerpo. 12. 1. Y en principio le haría 6 de daño. Vale. Perfecto. Le he hecho 6 de daño. Vale. Esto se ha tirado otra pieza grande. De cartas lo tengo muy mal. Puedo bloquear. Pero me lo mataría. Me harán 7 de daño. No. Voy a pasar. Voy a intentar aguantar. 5 me quedan de vida. Bueno. Voy a tirar esto. Vamos a moverlo todo. A ver si lo pueden bloquear. Lo ha parado. Pero ha muerto. Vale. Le hago 1 de daño. Y 6 de daño. Le quedan 3 de vida. A ver si aguanto este turno. A mí me quedan 5. Vale. 2 de 1. A ver si lo puedo parar con este. Hay que intentar pararlo. 2, 2. Mira. Pararé con este. Que no pierdo mucho. Vale. Perfecto. Vale. ¿Qué tengo de carta? 1 que me da un corazón de vida. Poca cosa. Tengo que pasar. Me toca a mí. Vale. 2 cartas. Este hace 1 de daño. Cuando entra. Y este me da una vida. Vale. Y no sé si me interesa tirar lo otro. Porque hace 1 de daño a todas las criaturas. No. Es que me mataría el mío. Pues no. Tengo que ir para adelante. A ver qué pasa. Lo he parado. Pero me ha matado. Y en principio. Ahora le haría 7 de daño. Lo mataría. Vale. He ganado. Me ha costado. Pero he ganado. ¿Veis? Esto me da experiencia y monedas. Con estas monedas podemos comprar más cartas. Tengo que mirar aquí. ¿Veis? Y ahora podría comprar otro sobre. Pues compro este sobre y lo abro. Ya veis que puede jugar de forma gratuita. Que pueden salir cartas legendarias. Esta por ejemplo. Esta por ejemplo tiene buena pinta. Vale 7 por eso. Pues las compro y me las quedo. Ahora vamos a probar el modo online. También podéis personalizar vuestro avatar. Con peinados. Que también cuesta todo dinero del juego. O diamantes. Luego el modo online. Para hacer partidas online aleatorias. Seleccionáis el mazo que queréis jugar. Y lo ponéis aquí. Entrar en cola. Mira ya he encontrado un rival. Le dais a aceptar. Y ahora haré una partida online con alguien que me empareja más o menos por mi nivel. Hola. ¿Cómo estamos? Hello. Eso sí. Casi todos hablan inglés. Aquí tengo mi baraja. Y le doy a aceptar. ¿Ves? Él tampoco me entiende. Me toca a mí. Voy a avanzar esta. Aquí. Y le daría a pasar para que pase. Él pasa porque no tiene carta. Ahora me vuelve a tocar a mí. Si no tiene una carta. Esto es la mejora de cartas. ¿Ves? Que acaba de activar solo la moneda. Eso le mejora una carta. Ahora ha sacado un guerrero. Dos, tres. Vale. Pues ahora me tocaría a mí. No tengo ninguna carta para tirar. Ahora sí que tiro este para intentar proteger. Tiene que pasar él. Uy, se ha rendido. Se acaba de ir de la partida. Se ve que no quiere que lo grave jugando. Pero bueno, mira. Si he ganado. Mejor. Entonces, luego sales de la sala. Vaya locura, ¿no? La primera partida. Este está jugando contra la máquina. Hay bastante comunidad. También podéis comprar cartas del día. Y el precio en oro que cuesta cada una de las cartas. Bueno, aparte está muy bien. Podéis crear partidas privadas. Está muy chulo. Y hay diferentes tabernas. Vamos a intentar hacer otra partida online. A ver si nos sale mejor. Voy a jugar un poco más en silencio. Porque no quiero que se me vayan. No quiero que se me vayan. Vale, no tengo cartas de coste bajo. Bueno, le toca a él. ¿Veis? Tiene uno de mana. Los escenarios son sencillos. Pero bueno, se agradecen. Vale, parece que no tiene carta. Yo tampoco. Avanzo y paso turnos. Parece que tampoco tiene cartas. Me toca a mí. No le toca a él. ¿Veis que tiene el reloj de arena que va bajando? Vale. Tengo dos, dos. Pues podría tirar... O este, o este. Voy a tirar este. Vale. Va, tengo un guerrero. Vale. Vale. Voy a darle a esta criatura más ataque y defensa para poderme cubrir cuando lo ataque. Vale. Entonces ahora cuando tire las criaturas para adelante, en principio sobrevivirá. Pasamos turno. La parará en principio. ¿Veis? Al pararla... Pero no tiene los cinco de daño en el cuerpo. Solo uno. Me quedo con muy poca vida. Uno. Mira, ahora me tira algo de magia. Aquí me ha matado yo al reloj. Le ha salido bien. Cuatro. Vale. Vale. Tiro esta carta. Y no puedo hacer nada más. Tiro esta para adelante. Le quedan 27 de vida y a mí que me quita. Pero va ganando monedas. Fijaros, al pasar turno. Y esto le va bien porque luego puede mejorar las cartas. Vale. Tengo cinco de maná. Voy a intentar... A ver si con esto me aguanta. Bueno, espera. Es que... No. Voy a hacerlo diferente. Poco a poco. Vale. Voy a subir a dos... A dos criaturas de nivel. Hay que pensar un poco a largo término. Vale. A ver si la para. ¿Ves? Me para con un 2-3. Y el 5-5 me lo mata. Pero se lo mata. ¡Aaah! Solo le hago uno de daño. Mira. Me vuelve una criatura. Me ha echado una criatura de la mesa. Se ha dado una moneda. Y me ha matado el otro. Pues ha hecho una buena movida. Pues me ha complicado. Bueno. Voy a tirar dos criaturas. Me queda uno. No puedo hacer nada. Se está reservando. Voy a tener cartas buenas. Que es de alto coste. Que luego me tiran una carta y me reventará. Pero bueno. Voy a tener un 3-3 de baño. Ha topado una carta. Fijaros que bicharraco que ha sacado. Un 7-8. Uf. Complicado. Un 7-8 ya es un bicho grande. Aquí hay que mirar muy bien lo que hacemos. Me lo va a matar rápido. Bueno. Vamos a intentar. Poner mesa. Porque si no. A ver qué hace. El problema es que tiene lo de dopar las cartas. Que esto a mí me puede salir muy mal. ¿Veis? Caedo para una carta. Esto hace daño con el hechizo. Me acaba de bajar la vida de este. Entonces si ataca. Me lo mata. Do por otra carta. Y tira otro bicho grande. Un 5-5. Y un 7-6. Vale. Uf. Complicado. Puedo subir la vida. Me sigue faltando defensa. Me sigue faltando defensa. Este hace 4. Bueno. Y ahora viene lo complicado. Vamos a ver qué hago. Este para adelante. Este para adelante. ¿Y qué va a hacer? Me lo va a matar. Claro. Bueno. Probemos. Tengo que ir a por todas. Si no, no paso. Me lo mata. Mueve el grande. Y le sube a uno de daño. No. 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 Bueno. Ahora tiene un 5-3. Y yo un 1-2. Lo único que tengo mejor yo es la vida. Un 5-5. Dopado. Aparte, la única criatura que tenía me la tira hacia casa. Bueno, no sé si se lo pudo parar. Este me va a hacer daño. No. Lo ha hecho agrede para que no lo pueda parar. Entonces me voy a comer 5 de daño. Fijaos. Pam. Bueno, mira. Me ha salido una que no me esperaba. A ver. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, vamos a... ¿Esto qué es? Tengo 9. Vamos a tirar vida. Mira, le vamos a matar 2. Esta la echamos. Y luego esta también. La matamos. Vale. Y nos quedamos con este. Que es el único que le va a dar. Tenemos muy pocas cartas. Él tiene 3. Sí, yo solo tengo uno. Nos queda el mazo aquí a la derecha. Buah. Bicho grande. Vale. Lo puedo frenar. Creo. Sí. Prefiero perder el bicho. Que no que me pegue 6 de daño. Vale. Paso. Me ha ganado un bicho. Ganamos 1 de vida. Espera. Aquí ganamos 1 de vida. Voy a tirar esta para luego. Vale. Vale. Pues. Vamos con todo. No sé si lo va a parar. No sé si se lo va a parar. Tiene un guerrero grande. Tira 1 hechizo. Me mata 1. Y con esto consigue que el bloqueo me lo mate. Aparte tira otra carta de magia. Que esta me puede matar todo. No sé si lo va a pasar bien. Buah. Puf. Se complica mucho esto. Puedo parar con este. 25. Lo quiero perder. Sí. Me arriesgo porque es que se no. Buah. Cuanta gente. Bueno. Estoy perdiendo. Esto me da 5 de vida. Y mete cartas. En. En la recámara. Bueno. Vamos a tirar estos para adelante. A ver si se me aguantan. Mira. Ya está. Porque me lo bloquea con la más grande. Entonces me lo mata. Se queda 2 de vida. Pero lo tiene muy bien. 13. 19. Me están matando. Pasamos. Si no me viene algo. Una carta así legendaria. Buah. Me queda tirar un hechizo. Y carta dopada. Buah. Todo esto me va a llegar al cuerpo. Paso y me voy a comer de daño todo. No sé si me mata ya. Sí. Muerto. Bueno. Gracias. Pues ya habéis visto la partida online. Para salir de la sala. Os vais aquí. Y le dais a salir. Bueno. Pues hasta aquí este juego. No sé qué os ha parecido. La verdad. A mí me encanta este tipo de juegos. A ver si os conectáis. Y os bajáis el juego. Ya que es gratuito. Tiene pago dentro del juego. Y comprando sobres. Pero lo que es el juego. Es gratuito. Eso sí. Para subir de nivel. Es bastante complejo. Hacerse los mazos. Muy divertido. Para hacer un montón de partidas online. El típico juego que te puedes poner cada día. Y no lo vas a aburrir. Eso sí. Si os apuntáis al juego. A ver si me encontráis. Porque es el típico juego. Que me gustaría hacer un reto con vosotros. Sobre todo dejarme comentarios. ¿Os gustan los juegos de cartas tipo Magic o Hearthstone? Dejádmelo en los comentarios. ¿Qué os parece esta adaptación a la realidad virtual? También dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.